¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que muy 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 bien Y yo gracias a Dios, ya estáis bien Mis hermanos, pues como ustedes ya lo vieron Me acaba de llegar un paquetito Lo pedimos a través de Mercado Libre Y bueno, pues antes de destaparlo De mostrarles pues este equipo Realmente mis hermanos Como ya lo vieron en el título Este yo creo que es el mejor equipo de iluminación Que ustedes pueden adquirir Si es que van a empezar En este bonito mundo de DJ Realmente son equipos muy económicos Pero pues al parecer Por algunas descripciones que tenemos Pues aparentemente está bien el equipo Así que pues mis hermanos Por favor acompañenme Viene el unboxing ¿Ven? Pues realmente El embalaje es muy sencillo Nada del otro mundo Una bolsa negra de plástico Bueno Algunas etiquetas Vamos a proceder a abrirla Abrir esta cajita Digo realmente este unboxing Es muy sencillo Y vean que se está sumando por acá Vamos a destaparlo a la cuenta de 3 1, 2 3 Acá tenemos Este equipo de iluminación Que realmente Para iniciar Los servicios de DJ Yo creo que Es una de las mejores opciones Por supuesto Esta luminaria Es totalmente fija No la puedes mover No es una cabeza móvil Pero bueno Poco a poco vamos a irles Mostrando equipos Que por supuesto Yo creo que les van a funcionar Si es que El tema es que están iniciando En este bonito mundo Sabemos que siempre El consejo De los que llevamos Un poquito más de tiempo Pues va a ser que Inviertan en equipos Que realmente Estén Tras una marca ya establecida Y que te den garantías Y demás Pero seamos realistas Muchos que vamos a empezarlo Por lo que buscamos Es algo económico Que realmente nos funcione Pues si wey No mames Entonces vamos a A traerles un poquito Estos videos Equipos que Sean realmente económicos Y que por supuesto Puedan ocupar En su DJ móvil Así que pues mis amigos Ahora si miren Vamos a ver Vamos a ver Que tiene esta queja Acá por dentro Realmente pues el embalaje Como les digo Es algo bastante sencillo Y el por qué Pues obviamente Es muy muy económico Este equipo Tenemos dos agarraderas Los voy a poner aquí Abacito Tenemos acá Dos tornillos Para colocar Estas agarraderas Y bueno Como tal El equipo acá Trae Una bolsita de plástico Para que no se llegara A rayar Lo voy a sacar Para ver Que tenemos En toda esta caja Y bueno Una pequeña hojita Imagino que es Si instructivo Vayan Nos dice acá Que es lo que puede hacer La luminaria Los canales Los colores Los colores Algunas opciones Y demás Como tal Yo creo que también Funcionaría esto Como una garantía Imagino que te la solicitan Si es que el equipo Llega dañado Pero bueno Vamos a meterlo de nuevo Acá esta cajita Vean mis hermanos Digo realmente El equipo Es muy muy ligero Bastante ligero Diría yo Vamos a meter Esta bolsita acá El equipo ya Con la caja De cartón Viene pesando 800 gramos Realmente es Casi nada Yo creo que Pues este equipo Realmente viene Pesando Ni medio kilo A lo mejor Medio kilo Y me estoy Pasando A primera vista Por supuesto Se ve Se ve bonito Me gusta el acabado Y bueno Acá encontramos Obviamente La primera cosa Que no nos gusta A nosotros Que llevamos un poquito Más de tiempo Y que realmente En una inversión Siempre vemos Que el equipo Sea funcional A muchos años Entonces Una de las cosas Que a mi no me han gustado Es el tipo de Cable Realmente es muy genérico Vamos a ver Que calibre trae Debe decir Es un cable Que viene con Con dos polos O sea El positivo y negativo De .5 milímetros Estamos hablando Que es un calibre 18 o 20 Alguno de esos dos No recuerdo En milímetros Pero No creo que supere eso Digo realmente Igual La medida de este cable Es como de De un metro A mi gusto No me agrada Tanto Pues Esta conexión Porque Realmente Como es un material Muy delgado Se llega a romper Muy rápido Yo he tenido equipos Que sinceramente También venían así Y realmente Al año Si no es que menos Pues Tenemos que Cambiar Lo que es este cable Pero bueno No es nada Del otro mundo El costo Realmente Pues si nos dice Mucho De De como va A venir el equipo Y bueno Pues acá tenemos Lo que es El dimmer Para revisar Todas las funciones Recuerden que este Puede ser Audio rítmico Automático DMX Y bueno Ahora si que Bastantes funciones Que tu lo puedes ir buscando Tenemos lo mas usual Que tenemos En todos los equipos El menú Arriba Abajo Y el enter Para salvar Lo que Lo que estamos Dejando acá En el dimmer Porque recuerden que Si ustedes no Ponen enter Cuando ya seleccionaron Alguna dirección De MX O algún modo De operación Y no está activado Este enter Cuando apagues Accidentalmente O O tu quisieras Apagar El equipo No se va a quedar Guardado En donde tu lo dejaste En donde tu lo programaste Entonces Acá tenemos El protocolo De MX Lo normal De siempre Entrada Salida Y bueno Ahora es hora De armarlo Realmente es algo sencillo Y amigos Así se ve Ya después de Armado Este par LED Ahora les comento Acá tenemos 54 LEDs Este no es Full color Full color Es cuando Todos los LEDs Prenden del mismo Del mismo color En este En este par LED Toda la luz Combinada Hace un blanco Por supuesto Tenemos la base De colores Y bueno Nos dice que 12 LEDs Son de color rojo 18 LEDs Verdes 18 LEDs Azules Y blancos De hecho aquí se puede notar La diferencia Estos que son amarillitos Generalmente Son el Blanco frío Que bueno Pues realmente Se ve bonito Pues mis hermanos Realmente está Bastante económico Cada pieza De este De este equipo Me salió En alrededor De 260 pesos Mexicanos Que deja la conversión En dólares Realmente Es un equipo Bastante económico Para que te cueste 250 pesos Yo creo que Es de los más Económicos Del mercado Todos los LEDs Que tiene aquí Son de un watt De potencia Entonces Si conviene No conviene Digo realmente A mi gusto Muy personal Yo creo que Si conviene Sinceramente Mis hermanos Yo hace Aproximadamente Que serán Unos 4 años Compré Lo mismo Igual Unos pares LED Que eran de 18 por un watt Imagínense 18 LEDs De un watt De potencia Y los compré Al mismo costo Y bueno Ahora estamos En 2023 Tenemos este equipo Que es de 54 LEDs Todos seccionados En diferentes Diferentes colores Bueno Obviamente Ya todos prendidos Te hacen un blanco Un blanco intenso A lo mejor Un poco amarillento No se ve tan bonito Cuando el LED No es blanco En su totalidad Pero pues realmente Es muy económico En sus prestaciones Yo creo que Les va a servir muchísimo Yo tuve unos Parles de 18 por un watt Igual chinos En Notre Dame Marca Y me duraron Aproximadamente Año y medio Realmente los vendí Porque ya no Me daban La calidad O la calidez Que yo buscaba En mis eventos Entonces por eso Los vendí Y bueno Yo realmente compré Estos pares Para poder colocarlos Dentro de las estructuras Y bueno Darles ahora si Que color Dentro de cada una De ellas Que bueno Pues también En eventos pequeños Realmente que Cuando vamos a casas Cuando vamos a salones Que solamente Nos piden por ahí A lo mejor Dos Dos Cuatro Seis luces A ese tipo de eventos Si vamos a mandar Estos equipos Y bueno Pues también Otra de las cosas Los quise comprar Porque ahorita Que se viene Halloween Día de muertos O bueno Lo que ustedes Celebren en estas fechas Por acá en casita Vamos a tener Un concurso De la casa Mejor adornada Entonces Imagínense Yo voy a hacer Por ahí Todo un show De luces Vamos a ver Que tal nos queda Por supuesto Si lo quieren ver Déjenme aquí En los comentarios Si quieren ver Todo este show Porque me voy a traer La máquina de humo Voy a poner Estos pares LED Voy a traer Yo creo que Las cabezas A lo mejor Un rayo láser A ver que Que tanto le podemos meter Así que Vamos a encenderlo Mis hermanos Vamos a ver Que tal ilumina Que bueno Pues también No es de esperarse mucho Vean por acá De hecho Ya tengo por aquí Unas telarañas Unas arañitas Ahí ya Ya colgadas Nos estamos preparando Para Para este Pequeño concurso Que vamos a tener Aquí en nuestro funcionamiento Y bueno Vean Vamos a encenderlo Vamos a ver Que tal Destella el equipo Por supuesto Las primeras impresiones Y les voy a dejar También unas tomas Ya de noche Aquí en mi patio Vamos a ver Si realmente Ya en un campo Afuera Si nos puede llegar A funcionar Y llegar a funcionar A ustedes Dice Una Dos Tres Ok Acá le voy a ir Cambiando los colores Voy a bajar El par LED Vamos a ponerle Otro color Verde El rojo Es el que tiene Menos Menos LEDs Compensando por ahí Con el blanco Pero Vaya El rojo Siempre se ve Bastante presente El rojo Siempre es muy Muy cálido Ahora tenemos Azul Es un azul Es bastante brillante Para ser de De 54 watts De potencia Es bastante brillante Acá tenemos El blanco Y bueno Imagino que Los siguientes Son algunas Combinaciones Por ejemplo Aquí está haciendo Un amarillo Aquí está haciendo Un azul Un poquito menos Intenso Porque tiene Los LEDs Blancos Tiene los LEDs Blancos Encendidos Voy a bajar La luminaria Para que Traten de ver Un poquito Los tonos Los colores O los efectos Que hace Acá Un verde Con blanquito Que se ve Como un Verde marino Un verde agua Este Realmente Yo compré Estas luminarias Por este Por este Por este efecto De rojo Con blanco Realmente De frente Se ve Bastante bonito Porque no es Muy No es muy Intenso El LED Como es de un Watt de potencia Realmente No te destella Mucho en la cara Y el efecto Que hace Es bastante bonito Vean Acá lo voy a bajar Para que no se vea tanto Vean nada más Este como tipo Este Panelcito De abejas Se ve bastante Bonito Entonces Así que Pues mis amigos Me dio muchísimo gusto Saludarlos Por supuesto Esperen el siguiente Video Ahora si Viene Match contra elipsis Nos estamos viendo Recuerden que les hablo Eric De sonido Light Music Teatrón 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 Gracias por ver el video.